No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no los postivos con euforia. Abre las ventanas, deja que empiece la historia. Vente a la cocina, desayunale el diario. Enciende la radio, pone esta canción a diario. Codo a codo con la posibilidad. Mi vida, mi vida es mi pertenencia. Juga, rima cosmopolita, cristalina y líquida. Vida al cielo, dale las gracias y a la caldía. Empieza el nuevo día, el sol grita la alegría. Ey, sonríe. No, 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 no. Ey, que no hay dos días iguales. Va, va, empieza el nuevo día, el sol grita la alegría. Sonríe. No, 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 que no hay dos días iguales, brother. Ah, 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 cheers. Gracias, va, va. Dútenme cada día como si fuera un rico, ¿ok? Yeah. Vamos, vamos, vamos. No hay dos días iguales. No hay dos días iguales. Yo, 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 yo. ¡Chao, cariño! Yeah. Gracias, gracias. Vamos, porque yo quedo un poco más tranquilo.